¡Hola chicos! ¡Soy Alejandro y el ex Javier! Y el canal Power Time ahora si Javi Bueno chicos, hoy vamos a decidir entre jugar o una tarta También chicos tenemos un ayudante especial ¡Hola Musi! Es del signo del Valencia Me tocó ayer en un bingo De tablas de mi colegio Y me la gané Teníamos entre boli o insecto Yo elegí insecto y me tocó este Yo elegí de la boli Vale A ver, los ingredientes son Javier, puedes preguntarnos Vale, yo quiero leche de avellana Y yo crema al cacao Y chicos, tenemos pan de ángel Que se rompe muy fácil Así que lo vamos a sacar con Un huesito Un huesito Un rallador Y a ver, hay algo más ¿Lo puedes decir? Bueno, pues Un montón de chocolate Chicos, lo vamos a cortar con cuidado A ver, ¿cómo se corta esto? Miradlo, aquí está Chocolate Y más chocolate Uy, chicos, lo que estamos Por si mirad Este plástico Bien, Mustipante aquí Para ver a la cámara Ahora, ¿no lo dejamos en el medio? Vale Ahí Ah, cuidado 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 Ah, porque cuesta tanto Tengo que tener aquí para esto Porque ahora nos lo necesitamos Y necesitamos un trozo de pan de tarta de ángel Lo dejamos de esta forma y luego cogemos lo que queremos Cogemos un cuchillo para esparcir Bueno, pues para coger Y la cuchillera así que es para esparcir ¿Vale, chicos? Ah, yo no, yo lo hago así Sí A ver Chicos, poned en comentarios Si os habéis visto la peli de Sonic 2 Que es muy popular Ya Ya Ha salido Sí Y ponedlo en comentarios Porque ya que es tan famosa Pues ponedlo en comentarios Si os la habéis visto Sin spoiler, chicos Sin spoiler Porque hay personas Que no se la han visto Y si ponen Como nosotros Que hay una parte Que hay bla 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 En una parte Pues Sí Que no sabemos una parte Pero en una parte Chicos Se me ha ocurrido Que si vamos con la cuchara Si nos hará más rápido Elige a tu Alejandro Eso es como esta Vale, chicos Cogemos Un poquitín Vale Pero para coger más claro Que es la cuchara Bueno Vamos a usarlo con esto Adiós 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 Aquí estoy yo Yo, yo Aquí estoy yo Chicos Lo único Que cuando Si os acordáis Cuando rompí la galleta Pues esto sirve como pegamento Pegamos Pegamos esto Así Yo lo pego Y con su nada Es como casi pegamento Pero No es pegamento Es como casi pegamento Pero si pega Y nadie lo aguentaría Chicos O sea Y si pegamos con esto Con un alzillo Seguiría Seguiría Claro Lo aguantaría Es como casi pegamento Pero si pegamos con esto Pero si pegamos con esto Porque el pan de ángel Siempre se te puede romper Si, o sea Siempre se me... No, ya la galleta Ya ha muerto Ya no soporta Y la mía también Bueno, pero puede soportar algunas eh Ya he terminado la primera capa Chicos No es tan lento No es tan lento No es tan lento Pero cogemos un montón Y no queremos malgastar toda la comida Claro A ver Y mirad con todo lo que cogemos también eh Oye, si lo tocáis chicos Este parece un algodón Chicos Lo vamos a hacer como si cogiéramos con esto Mursi Cogemos con esto Y luego Disparcimos con esto Mursi Muy poquito Está un poco rabiosillo Porque ya no le toca a él Bueno Pero tú puedes ir viendo Después Cuando terminemos Podemos ver el rechazo Veis como se trata de alegría A ver si me como yo el papel Bájate A ver A ver A ver A ver A ver No se me baja muy bien eh Bueno He conseguido que se baje esto Bájate A ver Chicos Va a ser mucho más lento Creo que la mejor estrategia es coger con el cuchillo ¿En serio? A la natro La mejor estrategia es coger con el cuchillo Ah Yo también Bueno La mejor estrategia es coger La mejor estrategia es coger ¿Por qué todo se queda aquí pegado? ¿Por qué todo se queda aquí pegado? Yo voy muy bien pegando esto Y me está quedando bien eh No he dado tan mal. Uy, pues te está quedando ni bien ni mal. O sea, aquí ya no voy a jugar. Está quedando bien, ¿eh? Yo te daría un... Yo te daría un punto cinco. Yo un nueve punto diez. Gracias. Eso equivale a un. Bueno, chicos. Yo ya estoy casi para terminar. Y ya he terminado. Bien, ¿me puedes ayudar a poner la siguiente capa? Que no es la de todos los padres. Yo ya la tengo abajo, así que claro que sí, alejándolo. Vale. Vamos a hacerlo con cuidado porque ya esto es muy delicado. Aquí. Y abajo. Y vamos a dejar la caja aquí. Para que no me moleste. Claro. Bueno, chicos, ya vamos a poner la otra capa. Y ya no me necesito otra, claro. Ah. Ya sabemos que esa no. Vamos a dejar aparte. Lo que tú quieras, te lo puedes quedar. Vale. Vale. Vamos a dejar aquí. Bien. Te... Te debo ser la cuchar aquí. 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 Y la vamos a poner aquí. No, 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 no. Venga. Baja. Ya hemos acabado la tarta. Vamos a contar la escapa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once. Yo, once. Vale. Mursi está un poquito con hambre, pero todavía no se come, Mursi. Mursi. Vamos a decolar. Mursi, tranquilo, que se va a comer ese liga. ¿Me pasas el chocolate de nuevo, Alejandro? Claro. Hacemos como la decisión, ¿no? Sí. Yo el chocolate blanco y después nos lo pasamos. Claro, como hemos dicho, el chocolate blanco así, para que quede también, a que no se haga de así, también que sea, y chico, mirad que brillante está. Me encanta. Bueno, voy a esperar a que mi mamá lo termine, porque me tiene el rato. Vamos siguiendo aquí. ¿Cómo aprender a hacer una salta? Daniel, te toca. Toma. Toma. Vale. O sea, ahora, o sea, ahora me toca a mí, ese, ahora te toca a ti y este. Y así, así es, tenemos los dos, ¿verdad que sí, Alejandro? Bien. Ah, ¿por qué me cuesta tanto? Sí, pero te ayudo, ¿eh? No. Me costaba era ponerlo. Tú, 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 aquí yo estoy removiendo con mi hermanito. Tú, 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 tú. Eso. ¡Ah! Chicos. Bueno, mi hermanito. 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 Me lo llamo de viaje a la... Chicos, supongo que voy a empezar primero con el blanco, porque es blanco, porque es blanco, es lo que es lo que más es el negro. Para que no lo veáis, es solo de un color. El chocolate negro, chicos, a mí está... ¡Tiridí, tiridí, tiridí, tiridí! Ya, a mí también, ¿eh? Pero tenemos que... Ahora vamos a sujetar ahí para que... Claro. Gracias. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Wii wii! ¡Wii wii! ¡Wii wii! ¡Wii wii wii! ¡Wii wii! ¡Wii wii wii! ¡Aquí aprendiendo a decorar una tarta! ¡Hey chicos! A ver, ¿eso que no se vea ningún daño? Porque abajo hay un millón de capas. ¿Lo abréis listo? Sí mamá. ¿Dónde está? Déjame tomar. A la que me mande con toda la mano. Sí, mira. ¡Ay, mirad! ¡Soy un monstruo! Ahora me voy a convertiré en un monstruo negro de blanco. A ver si en vez se conviertes en una araña porque yo tengo aras nofobios. ¿Cómo se convierta? ¡Decidme por favor que no soy el único! ¡Decidme por favor que no soy el único! ¡Decidme por favor que no soy el único! Obviamente. ¡Pero peor que yo! No creo. Yo creo que sí. Chicos, no hay peor que yo. Sí. Bueno, me fui una arañita así amarillo y me escondí ahí en el sofá, papá. Pues enfocar. No, ahí fuera. Pues me escondí en las ramitas y en las almohadas para que no me atrapase la araña. Y yo tenía que ir a por mi hermana a rescatar a la cubra araña y luego no la leía y fue mi madre. Así, así, así. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Chicos, nos vemos en el próximo capítulo. No, esperad que os haga... No, que tanto porque es que no nos atrevemos. Vale, con el de Dominique. Vale, vale. Ahora vamos a poner la tarta y poner libre dientes. Sí, pero vamos a poner la tarta del... Uy, ya estoy sacando, ¿eh? Esto va a ser mucho más complicado de lo que os parecía. Ostras, ¿a qué? ¡Vamoooos! ¡Madre mía, lo hice! Ahora tengo que decorar. ¡Vamoooos! ¡Ah, bien! Cogemos. 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 Papá, no sé por qué no has puesto... No sé por qué ni no has puesto un mante. Ni yo tampoco. Vale, estamos haciendo como una montaña. Mira, yo estoy haciendo un imán como... Ya, pero yo lo hice y por ahí no puedo... ¡Negada! Por azar. Por ahí. Pues ahora va a nevar. O sea, está llevando leche y chocolate, ¿no? ¡Turururú! Lo de leche probó loco. ¡La leche! ¡Turururú! 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 ¡Papá, se me ha pegado! Dame... ¡Mmm! 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 Chicos, esto hoy es una percatura. Adiós, chicos. Alejandro, ¡vamos! El problema es bajar de una silla a silla grande. Y el tema con las manos. ¡Vamos, tío! ¡Sal! ¡Nos vemos en el próximo vlog! ¡Machos! ¡Nuestra tarta magnífica! Vale. Chicos, ¿puedo comérmela? Un poquito de privacidad, ¿eh? ¡No, Alejandro, no! O sea, ¿yo me la puedo comer? ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Bueno, chicos! ¡Nos vemos! ¡Ahora sí! ¡Bueno, chicos! Antes... ¿Si queréis tomar fotos y comerlas, sí? ¡Ahora sí! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!